Hola, hoy te vengo a hablar del Centro Integral de Apoyo al Deporte, más conocido como SIAD. El SIAD es un centro interdisciplinario innovador, colaborativo y experiencial, donde basados en la mejor evidencia disponible, fomentamos el desarrollo de habilidades y potenciamos tu rendimiento, promoviendo así el bienestar integral de toda la comunidad oveja. Lo primero es entender que cada uno de nosotros tiene un cuerpo diferente y cada uno se adapta y responde de manera diferente. La consulta nutricional nos proporciona información relevante sobre el estado nutricional y tendencias alimentarias de las personas, con el fin de realizar un plan de alimentación personalizado a cada caso. Y así, sentamos una base de trabajo que compartiremos con el resto del equipo para ir midiendo y acompañándote en tu evolución. Desde la psicología te acompañaremos a conocer los beneficios de la actividad física y del deporte, tanto para la mente como para el cuerpo. Te podemos guiar en el establecimiento de tus metas, conocer tus fortalezas y potenciarlas, ya sea para iniciarte en algún deporte y retomarlo o llevar tu rendimiento al máximo. A través del análisis del movimiento humano y de los componentes de la condición física, en kinesiología aportaremos al desarrollo integral del deportista. La prevención de lesiones se hace posible a través del análisis de los factores internos y externos del deportista. Para eso, el análisis tiene que ser interdisciplinario y lo que aporta la kinesiología es cómo todos los factores internos de la persona se correlacionan con el entrenamiento correcto, específico de la disciplina, en la capacidad de regeneración, de nutrición o el manejo de los factores psicoemocionales. Así, la kinesiología trabaja de manera transversal a todas las disciplinas, manteniendo un acompañamiento y una educación constante que permita mejorar el performance y, a la vez, ser capaces de conocer mejor cómo nos movemos y hacia dónde nos movemos. Como sabemos, para mantenernos activos necesitamos realizar actividad física al menos tres veces por semana. Pero, ¿cómo lo hacemos? Aquí todo nos importa. Si eres una persona que nunca ha entrenado, una persona activa o un deportista de alto rendimiento, te guiaremos y potenciaremos en todas tus capacidades físicas. Nos motiva la idea de generar una experiencia de vida universitaria, inspiradora, actualizada y distintiva. Te estamos esperando. No te quedes fuera de esta iniciativa. No te quedes fuera de esta iniciativa. No te quedes fuera de esta iniciativa.